18 años. Nosotros, monotributistas, encima independientes, no sabemos cómo vivir y mantenernos. Y él te dice, pero es lógico, a los 18 años te voy a tener... Es una vergüenza esperar no estar más en el gobierno y comprárselo después. ¿Qué le está demostrando a la gente, al pueblo? Después tenemos que defender todos al gobierno. Con estas acciones no se puede defender. Pero, por favor, Echegaray. Bueno, estoy muy caliente. El jefe de la FI también ratificó que podrán volver a anotarse los que pasaron al régimen general, pero aclaró que hay excepciones. Echegaray, mi hija se fue a estudiar a España un cuatrimestre. No le dejaron comprar un euro. Un euro. Nada. ¿Vos podés comprar, sí, un auto de alta gama? Por supuesto, a precio oficial, ¿no? ¿Y nosotros tenemos que ir a comprar euros en negro? ¿Qué es esto? Es una vergüenza. Petróleo y política. Cristina recibió a Correa, que viene muy enojado de Correa, en medio de la crisis por Chevron. El mandatario ecuatoriano había amagado con venir a criticar aquí a la petrolera estadounidense, pero ayer moderó sus planteos. Y alguna cometita por abajo tal vez le pasaron, ¿no? Ahora veo por qué no vas al psicólogo. Te desahogás acá con los chicos. No, no me desahogo con los chicos. Con nuestros amigos oyentes que nos pueden llamar. Al 4893-7555. Bueno, basta. Pero ahora que te amargan las informaciones. Por eso te decía. Es terrible. No, te amargan. No puede ser. Montaner llega. Voy a ir a verlo. Gracias a Fénix. Bueno, me voy a recordar. Será antes con todo. Yo tengo que ir a verlo. Y escenarios. Ay, bueno. ¿A todos vos solos? No. No, no, no. Tengo que ir a verlo. Hay que ir a alguno con vos, querido. ¿Eh? Pues fuiste a ver. Alzando a mi madre. Esta noche iremos a verlo. ¿En qué va a estar Alicia aquí? Alicia aquí. Esta noche voy. Soledad Cook, Leonardo Weisman, me van a envidiar. Voy con José Ligire. Será antes con todo. Y escenarios estará presente esta noche. Frense a Alicia aquí. Si tenemos la oportunidad, por supuesto, la entrevista en inglés la hará José Ligire. Porque yo, no, no. Nothing. Nothing, nothing, nothing. Bueno, dejamos las informaciones.